Música Bueno, estamos en La Pedrera, en el kilómetro 225, la Ruta 10, Night Cross, La Paloma, 2010, la segunda edición. Música Bueno, estamos viendo todas las categorías de la Federación Uruguaya de Motociclismo, son 14 categorías, desde los más chiquitos, que tienen 7 años y corren con motores 50, hasta los más grandes, que es la Open Class, que corren con motores 450, recién vimos cuadriciclos. Música En realidad es un emprendimiento que nace en Rocha con empresarios locales, ya es el segundo año que se hace, nada, la verdad que es algo único, es algo nuevo para el departamento, porque los eventos de verano son música y ser... Música 18 de enero, Daniel Biglietti, El Tartamudo, Punta del Diablo, 23 horas. 19 de enero, Maxi de la Cruz, Maxi Solo Stand Up Show, Café Bartabaré, Punta del Este, 23 horas. 20 de enero, Atalaya junto a Richard, Inaca, Cuchilla Alta, Canelones, 22 horas. 19 de enero, Maxi de la Cruz,